¡Aleluya! 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 Lo... Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró. ¿Lo logró, señor? ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¡Lo logré! ¡Dipierta! ¿Cuántos consejos y trucos para poder llegar a nivel heroico en Free Fire? Obviamente tienes que tener algo de práctica en este juego, ¿no? Así que, ¡comencemos! Y bueno, el primer consejo que les doy es no perder puntos Puede parecer absurdo que como primer consejo para llegar a heroico Les diga que no pierdan puntos Pero es que a partir de los rangos altos, como Platino o Diamante Si quedas en las primeras posiciones, puedes perder hasta el doble de puntos que ganarías Así que puede que seas en mejores condiciones para sumar puntos o del todo no Y eso aplica en problemas de conexión, cuando te llaman, por ejemplo, llamadas sino fortunas Cuestiones que pueden distraerte del juego Y te hará que te maten empezando la partida y pues en verdad te bajarán muchos puntos Puede ser muy bueno y hacer partidas galácticas con muchas kills y quedando en primer puesto Pero si te matan nada más en comenzar la partida perderás más puntos y te bajará muchísimo El segundo consejo sería en qué zonas vas a caer Zonas de atrevisaje Por ejemplo, para subir a heroico, tu objetivo no es ganar partidas Sino sumar puntos Así que evita todas las zonas calientes del mapa Por ejemplo, pick No atrevises donde lo hace todo el mundo Porque ahí es donde se matan, infortunamente Por muy bueno que seas, siempre correrás el riesgo de morir rápido Y ya sabes, morir nada más empezando la partida Debe estar a muchos, pero que muchos puntos El tercer consejo se centra en las kills o en las muertes como le quieran decir Puesto que las kills no aportan nada tampoco Así que no fuerces los enfrentamientos Solo mata cuando sea necesario Campear tampoco no es muy recomendable Porque yo no le hago chista al juego Y también cuando vas a un enfrentamiento Mantén las distancias y controla la situación No es a fuerzas hacer el enfrentamiento Puesto que no aporta nada tampoco Así que cuídate de las muertes Y si no es necesario matar Pues no lo hagas y tú sigue con tu camino Y el cuarto consejo Son los eye drops Los drops Que es tentadoría los eye drops Cuando tú ves que caen Pero si quieres subir a heroico Evítalo Salvo que te caiga encima O vayas así en equipo confiable Todo bien Puesto que los eye drops o los drops Son un peligro Y generan un punto caliente en el mapa Allí donde caen Atrayendo a los jugadores De todas partes para ir por él En lugar de pensar en la recompensa Que puedes perder si no vas Piensa en que más de Piensa en que más de uno morirá Y más cerca estarás de tu objetivo Porque si muchos mueren Es más posibilidad De que quedes en el top 10 o top 20 Y subas pues más puntos ¿No? Y el último consejo más importante Para subir a heroico en Free Fire Es no utilizar los vehículos Si los vehículos Los coches Los automóviles Los vehículos Pues salvo que sea tu única salvación Utilízalos Cuando vengas a la zona Y estás muy lejos Que sea tu única salvación Para salir de ahí Utilízalos Pero si no es otra Evítalos por favor Porque hace mucho oído Se ve desde muy lejos Y serás el centro de atención Así que es otro peligro evitar O sea trata de evitarlos Más que sea tu única salvación ¿Ok? Y pues hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Dale like Y suscríbete Ya somos más de mil suscriptores Se los agradezco muchísimo Hay que llegar A los dos mil suscriptores Yo sé que podemos Así que dale like Suscríbete Y activa esa campanita Para que no te pierdas consejos Como estos Trucos para Free Fire Y estés muy al tanto En el canal Así que yo me despido Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!